El director del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, Jorge Pardo, inició su ciclo de visitas a cada una de las estaciones. El día de hoy, realizó un recorrido en la estación B1 Chapinero, donde se reunió con los uniformados para socializar temáticas importantes del direccionamiento de la entidad. Las líneas de seguimiento estratégico, los objetivos de enfoque para el mejoramiento y la excelencia del personal bomberil, el mantenimiento de las estaciones y los planes de compra, fueron algunas de las temáticas de interés general en este encuentro. Básicamente es un espacio que se tenía pendiente, por temas de agenda no ha sido posible. Todo el trabajo que se estaba adelantando con la institución a nivel central, entonces la idea es ya empezar a replicar por las diferentes estaciones, como todo el alineamiento de los temas de la administración distrital, y es contarles como temas trascendentales y de conocimiento de la base de la entidad, que es lo más importante. Y otro tipo de información que es relevante que la comunidad bomberil conozca. El director de la entidad aprovechó para dar un vistazo a las instalaciones y al parque automotor, y confirmó su misión de seguir trabajando muy de la mano entre el área administrativa y el área operativa en pro del crecimiento de la institución. El director de la entidad 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 de la ent